Muchas gracias, alcaldesa, por sus palabras. Sí, mira, llama mucho la atención este sector de San Miguel, chicos, porque es muy transitado. Estamos en plena Gran Avenida, pasan autos, pasan micros, pasan camiones. Entonces, la verdad es que la labor fiscalizadora en este sector también se hace un poco compleja a la hora de parar también a los vehículos. Como les comentaba recién, de sur a norte, que es lo que estamos mostrando ahora, pasan muchas motos a diferencia de norte a sur, que solamente estamos viendo que pasan vehículos menores. Pero esta calle, en particular, es bastante compleja. A ver, hola. Hola, Pauli. Hola, ¿te puedo entrevistar? Es una colega chiquilla. Estoy al día, así que sí, no hay problema. No, podemos mostrarlo, no, pero la Carlita, no, 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 Carlita Fernández. Carlita. Carlita Fernández es coleguita de prensa. De prensa, de prensa. La Carlita, no, de prensa, Carlita Fernández de prensa. Qué buena. Oye, Roberto Cox te está mandando saludos. Hola, Roberto. Oye, me da como, no sé, qué estar fiscalizando a la cabo, ¿no? Me da como, no sé, qué preguntarle por los documentos. Esperemos que tenga todo en regla. Esperemos que todo se ve, ¿no? No hay pareja no es dura. Esperemos que tenga todo en regla. Oye, Carlita, te vemos súper equipada. En todo caso. ¿Ah? Primera vez que me piden los papeles en mi vida. ¿En serio? Lo juro. Mira, anda con todo en regla. Tiene que dar el ejemplo, Carlita. Obvio que sí. Obvio que sí. Oye, ¿vienes para el canal, mi me imagino? Para el canal, a que me esperen un poquitito. Va para la pauta, va atrasada para la pauta, Carlita. Oye, creo que es la hora. Vamos a decir a los jefes que la esperen hasta las 10 por último. Sí, ando con la chaqueta, ando... Perdón. Ay, vamos, creo que no puedo. Quiero ver la moto de Carlita. Con los zapatos también para manejar. Súper, mi moto de la Carlita. Porque se echan a perder los zapatos del trabajo. Así que sí, equipa. Oye, chicos, yo a la Carlita la conozco de cuando llegó a hacer la práctica en prensa. Y yo no tenía idea que le hacías a la moto de esta moto. En ese entonces, no. ¿En ese entonces, no? No. Quería, pero no. Sí, ahora sí. Oye, ¿qué moto es? ¿Qué tipo de moto es? Una Sonte. Está un poco sucioso. No, la moto está muy bien. Es una 300. Segunda motito. Oye, buena faceta de Carlita. ¿Está para hacerle una nota, Carlita? No, por favor. No. ¿Y todos los días andas acá transitando? Todos los días. Todos los días, sí. Pero no había tenido, no sé si la suerte es la palabra, de que me parara, pero no tenía miedo. Ahora, vas a ser más famosa todavía. No tenía miedo, sí. Vas a ser más famosa todavía. Es verdad. Oye, ¿y has visto menos motos en la calle o lo mismo? He visto la misma cantidad, pero siento que han estado un poquitito más prudentes. No sé si estaré equivocada. Pero creo que no existe tanto este conejio que había antes. Que había antes. Claro. Se evitaban mucho, se iban por los pasajes de entremedio. Sí, es verdad. Sí. Oye, Carlita, te dejo ahí para que no llegue a estar del turno y que también ahí los jefes de prensa no la vayan a retar. Está empezando la reunión de pauta. Ahí la vamos a dejar. Oye, sí, está empezando la reunión de pauta, así que va un poquito atrasada. Ídola, ídola. Mira, con los zapatos, los guantes, el casco, pero dando el ejemplo, Carlita. Va a salir en la tele, Carlita. Se pudo haber sacado el casco para que todos la identificaran. Va a salir en la tele, Carlita. Era mucho pedir. Ella suele hacer las metas de economía. Era mucho pedir. Si hay una foto de Carlita, por favor, para... Sí. Una foto de Carlita. Sí, súper bien la Carlita. Oye, qué bueno que tenía todo. Oye, Carlita, sí, un punto, chicos. Yo estaba transpirando el agua. Sí. Nunca falta que se te pierda un papel. La Carla, de hecho, tenía un punto súper importante en la Carlita, que tiene que ver con que, precisamente, ha disminuido mucho también los delitos de motos, que se han cometido en motos. De hecho, eso también nos comentaba Oscar Carrasco hace un momento atrás, que a diferencia del año pasado, en comparación a este, ha bajado harto también los delitos cometidos en motos y también el nivel de infracción. El año pasado había muchas más multas con respecto a la falta de licencias, a la documentación vencida. Así que, por lo menos, es un pequeño logro. A ver, vamos a ver por acá. Muy buenos días. Buenos días. Solo preguntarle la situación de esta moto. Ahí vemos que están recién viendo los documentos. Sí, tiene toda la documentación al día. Lo tiene online, cosa que al tener firma digital, quiere decir que está bien este día. Sí, todo en orden. La licencia, el SOAP, que también es súper importante. Licencia de conducir al día hasta el 21 de este año. Excelente. Así que, está bien. Hola, muy buenos días. Preguntarle, ¿qué le parece esta fiscalización que están haciendo acá? No, muy bien, porque para la gente que no tenga los papeles al día. ¿Qué es lo que lleva él? ¿Está entregando algo? Hace como cuatro o cinco años. ¿Cuatro o cinco años? Sí. ¿Usted anda aquí con Rappi? Sí. ¿Y lleva camino ya o va camino a su trabajo? Sí. Ya. Sí. ¿Lleva comida entonces en camino por acá cerca en San Miguel? Sí, ahí en el mall. Ah, ya. Sí. ¿Y qué es lo que lleva? Muchas gracias. Sí. ¿Lleva comida a una casa aquí cercana? Sí. No sé si será una pizza. ¿Qué será lo que lleva? No, no llevo nada todavía. Tengo que ir a buscarla. Ah, tiene que ir a buscarla recién y de ahí parta. Estaba preocupado que se enfriara la pizza. Va recién camino. Va a llegar con los guantán lazios. Sí. Y dentro del guantán. Hola. Oye, estoy acá con unas vecinas que hace rato las veo aquí mirando. Yo trabajo allá al frente en el VTR. Ah, trabaja acá al frente. Sí. ¿Y a qué le parece la fiscalización? Porque la veo que están mirando acá. Sí. No, súper bien lo que están haciendo. Más las motochorros porque andan, pero... Sí, andan harto con motochorros. Sí. No podemos andar con los celulares, con nada afuera porque los roban. Los roban. Sí. Exactamente. Muy bien, muy bien. Sí, ahí los vecinos están atentos también acá a la fiscalización, chicos. Mira, vamos a ver si es que... Oye, una cosa que quería comentarles ahora que está junto el chande mirando para allá porque esa retroexcavadora que se ve ahí también fue fiscalizada. Mira, le voy a preguntar acá, inspector, muy cortito. Esa retroexcavadora que vemos al fondo que antes de salir al aire, vimos que también la estaban fiscalizando. ¿Qué se fiscalizó ahí? Lo que pasa es que este vehículo igual tiene que tener documentación, igual como un vehículo normal, pero este es un vehículo, es tipo de maquinaria, que también tiene que cumplir con los requisitos que exige la normativa. ¿Qué tipo de licencia tiene que ocupar la gente que ocupa este tipo de...? Tiene que tener licencia especial para este tipo de maquinaria. ¿Y está en reglas? En este caso, el señor tenía los documentos al día y portaba su licencia correspondiente, así que... Oye, no estaba fuera de reglas. No, no estaba fuera de reglas. ¿Por qué está ahí? No me llamó la tensión porque primera vez que vemos que fiscalizan una retroexcavadora. Lo que pasa es que todo vehículo que esté en la vía pública puede ser fiscalizado. ¿Pero por qué quedó ahí ese vehículo? ¿Por qué quedó ahí? ¿No se la van a llevar a otro lado? Claro, sí. Están haciendo trabajo de construcción, por eso está el vehículo ahí. Ahora en este momento está detenido, pero están trabajando. ¿Pero venía acceso a velocidad? ¿Están trabajando junto a ese sector que quedó estacionado? Claro, exactamente, están trabajando ahí. No, 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 no. No, aquí me pregunta Julio del estudio. ¿Está con medio polarizado? ¿Está con medio polarizado? ¿Está con medio polarizado? No, 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 para nada. No, si está bien. ¿Cuántos kilómetros venía como a 20? Por lo de humor día viernes. Si lo metimos venía como a 80. No, si venía como corresponde, claro. Aparte que estos vehículos primero los trae un camión, ¿ya? Y el camión deja que baje esta maquinaria, claro, y se quedan trabajando acá. Después, cuando una vez que se vaya el vehículo, bueno, se pueden mover igual. Le vemos la pala polarizada. Dentro del sector que está ahí. Claro, y lo viene a buscar el camión, se lo lleva nuevamente y no hay problema. Claro, no, no está con los vidrios polarizados tampoco. No, dice, la pala. Ni siquiera lo porta. No, pero está bien, sí. Así que no hay problema. Ya, pues, muchas gracias. Oye, tengo una... Sí, era bien llamativo la imagen. Sí, chicos. Sí, te escucho, Roberto. Mira, me escribió una persona que... Surge una duda acá porque el polarizado en el parabrisa no está permitido. No. Pero me escribió una persona diciendo que trató de pasar la última revisión técnica y le había colocado una protección contra golpes al parabrisa. Ya, son oscuras. La protección es completamente transparente. No pasó la revisión técnica y se la hicieron quitar, a pesar de que era completamente transparente. Entonces, si tú le puedes preguntar a alguno de los fiscalizadores, si ellos se fijan en eso también. Si es que hay, si están estas láminas de seguridad, porque ahí sí por temas de seguridad es válido tal vez tener una... Pero no está prohibiendo la lámina de seguridad. No es que las láminas de seguridad no tienen que ser oscuras. Sí, pero no pudo pasar la revisión técnica, a pesar de que la lámina era completamente transparente. Mira. Inspector, le hago una consulta. Claro, una consulta desde el estudio que está formulando Roberto. ¿Qué pasa con las láminas de seguridad, estas antigolpes? Si son totalmente transparentes que uno lo puede poner acá en el parabrisas. ¿Eso es irregular? ¿Qué pasa con la revisión técnica? En las láminas, en los parabrisas no está permitido. En los parabrisas. Aunque sea transparente. Lo que pasa es que normalmente provoca distorsión, si por eso es, por un tema de seguridad. Mira. Yo que pensaba en la lámina, mi amor. ¿Qué pasa con la revisión técnica? ¿Qué pasa con la revisión técnica?